Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani y hoy estamos en un nuevo vídeo para reaccionar a un vídeo que me habéis pasado y es que es un vídeo de todo clips de Illo Juan jugando a The Front, The Front, ese juego que también ha jugado hace no mucho el jefecito Nexus un juego que pretende ser el nuevo Raz, el nuevo Seven Days, el nuevo Ark, o sea, un juego que mezcla demasiadas cosas que ya vimos con el jefecito Nexus como resultó y ahora vamos a ver este recopilatorio hecho por todo clips de Illo Juan y vamos a comentarlo y analizarlo como siempre, vamos allá. Durante dos horas, The Front y yo os digo una cosa, otra cosa no, pero nos vamos a reír, nos lo vamos a pasar bien, de verdad. Es como una mezcla de Ark, Rust, Seven Days to Die, es un survival, te metes en un servidor con más peña y dije, bueno, como concepto, es un juego que a mí me puede llamar. Bueno, lo he empezado y... Bueno, vamos a partir de una base. Yo creo que a Illo Juan le han ido con el aviso, con el aviso de que es un juego pues que tiene bugs y que todavía está muy, muy verde, ¿vale? Que es un juego que todavía tiene... Entonces, él ya va con una intencionalidad de, pues, escojonarse de todos los fallos y de sacar, pues, sus momentos random, sus momentos de jajas, etcétera. A mí es lo que me parece. Digamos que os voy a dejar que lo juzguéis vosotros mismos, ¿vale? Aquí han puesto que tiene exactamente las mismas vibes de... Ahí voy a abrir un poco esto, que es ahí yo, Juan Cortao. Las mismas vibes que Ark. Y en el resurgir del personaje puede que tengan hasta razón. Vale, pues, aquí estamos. ¿Dónde hay conejo? ¿Dónde? No voy a aguantar tres ganchos, ¿eh? ¿Esto es publicidad? No, si te parece. Que me diga dónde está el guiri. Ah, vale, todo el mundo está diciendo que todo el mundo es nuevo. ¿Dónde estás? Chicos, así que voy a ir ahí. Y jugamos juntos. Así se pilla madera, ¿vale? Para el que se lo pregúe... Así aprendéis inglés, chavales. Si por lo que sea alguien no conoce bien el mundo del campo y tal, es así, ¿vale? Bueno, o sea, lo de pegarle puñetazos a un árbol... Los que estamos familiarizados con Ark, es normal, chavales. No es nada raro pegarle puñetazos a un árbol para conseguir madera. Es absolutamente normal. Señores, tenemos una misión. Llegar a B10. Bueno, es mucho más realista lo que hay en RAS que con una piedra pegando en diferentes puntos, ya tronchas el árbol. Yo creo que mejora un poquito, pero tampoco mucho, ¿eh? ¿Cómo se abre el mapa? Vale, estamos aquí y hay que llegar aquí. Empieza el viaje. ¡Eh, hay un tío ahí! Hola. El mapa y todo eso es exactamente igual, pues eso, que RAS, que ARK, que... O sea, tienen los mismos sistemas de mapa y de coordenadas, etc. Es un rival, vamos. Tampoco es raro. Conector de cables y suelo de piedra. Se puede venir. Señores, entonces bien. ¡No, no! Atención, la señora NPC. A ver qué va a pasar. Hola, buenas tardes. Hostia. Se ha vuelto súper raro. Se ha picado. ¡Dios! La que le he dado, ¿no? Mira el chat, ahora no puedo. Estoy a vida o muerte ahora mismo. ¿Entendéis ahora por qué yo ayer, cuando lo probé por primera vez, dije, escúchame, o me dejan reírme un rato o no lo hago? Pelea, puñetazos. ¡Me muero! ¡Me cago en la puta! Niño, esa boca. Fijaos qué mal pega, qué mal todo. Vale, puedo spawnear literalmente donde me ha matado, ¿eh? Y la tía... ¡Ah, estás aquí! Y tiene la vida de antes. Venga, a través de la valla. ¡Dios! Física del Starfield, ¿eh? Vale, ¿cómo se llama mi amigo? N.J., I'm going to be ten. Ya se ha hecho un amigo, Guiri. You can be near me and will be a friendly neighbors. Vale, vale. Y yo, qué rápido ha hecho un amigo, ¿no? Me ha dicho el tío que construya al lado de él, que me haga una casa donde él y que somos amigos. Perfecto, yo pillo piedra. También, picar piedra, puñetazos. Pico de piedra. H de piedra. Es ultra arc. Ni que a negro se atrevió a tanto. Esto le llega al negro. Es que yo dudé. Él no duda. Me como una cereza. ¿Se puede nadar? Yo hay cosas en la vida que nunca entenderé, la verdad. Esta es una de ellas. Uy, esto es una base de un tío, ¿eh? ¿Me hago un cuchillo y le apuñalo? No tiene, Juan. Mentira que este tío me está haciendo streamer sniping. Ya hay un streamer sniper, tío. Hola. Ven, ven. No par... Ven, ven. Ven un momentillo. ¿Tú me puedes dar lo que tenga de comer y de bebé y así puedo llegar a la casa del Guiri? No tengo ni para cagarme encima. Tío, yo no me había metido en un server PvP. Se les olvidó meterlo. ¿Perdón? A los creadores se les ha olvidado, pero que sí es PvP, ¿no? Coño. Un ciervo de 200 y pico de vida. Le meto así disimulado. Uy. ¿Qué hace? Un zorrito. 700 de vida tiene esto, pero estamos gilipollas que me matan. Acaba de venir un zorro que tiene 800 de vida. Me subo aquí, ¿no? Un jabalí también. Todo peligroso. Qué bromeo esto, ¿no? ¿Qué está pasando? Eh, Paco, ¿cómo se llama el chaval? ¡Paco! Una pregunta. Si ese chaval me está stalkeando y viene detrás de mí, ¿puede pillarme el loot? Hijo de puta, estoy escuchando pasos. ¡No me robes, por favor! Oh, buen stream Sniper, ¿eh? La verdad, en plan, hace caso. You do realize it's PvE, right? ¿Cómo le imito en plan ridículo? Ya, la han robado. You do realize it's PvE, release it's PvE, right? Veis, al final se ha echado por atrás un poquillo. Se ha cagado. Isn't PvE, did you even read which fucking server you joined? Me están insultando a tope, tío. ¿Qué pasa? Si llevo aquí cinco minutos. El tío vive detrás… ¿Eso qué es? El tío vive detrás de esa montaña. ¡Oh! Es impresionante. El combate es frenético, es apabullante, es increíblemente artificial. Mirad cómo se queda completamente… Se van como parando, porque sí, o sea, la IA de este juego está muy mal hecha. Intenta dar una vuelta, pero una pierna. Tengo un muy buen loot. ¿Es este el goti? Dame lo que tengas. Mierdón de loot, ¿no? ¿Qué hacéis yo? ¿He fallado? ¿He fallado otra vez? Que te calles, coño. ¿Por qué no le doy? Hostia puta. Este, este, el de la pipa, el de la pipa, el que yo me quiero reventar. O sea, fijaros, le está dando con el hacha y dispara al lado. O sea, no se mueve. Es muy ortopédico todo. La IA ha llegado demasiado lejos y creo que se han colado con esta IA. ¿Y no me suelta la pipa? Nos vamos a salir y vamos a entrar en un PvP. Para pegarnos con gente, porque aquí hay gente jugando, pero es todo PvE. Hi, Norland. Vamos a hacernos su amigo. Can we team up? ¡Eh! Ha bajado uno, mi vida. Tengo que darle 1.500 hostias para poder entrar. ¿Os importa? Solo 1.500 clima directazo. Rajoy, Rajoy, Rajoy y si soy, vení. Señores, se viene, esto va a ser apoyado. Vienen Rajoy y si soy. Vení con antorchas, ¿vale? Para tirar esta puerta. ¿En serio que hay un pavo que se pone en un juego Rajoy de nombre? ¡Hostia, que el guiri está al lado! Rajoy, si soy. Ida K7. Id donde el guiri. Vamos a darle. Lo vamos a matar entre los 3. Gracias al que ha editado el vídeo por pasar. De docks, esta es la casa del guiri, ¿eh? Vale, Rajoy es amigo de Norland. Rajoy es su amigo y está con él y el otro se cree que somos buena gente. Y en cuanto lleguemos entre los dos, lo vamos a apuñalar. Y ahora, atentos al combate más dinámico de la historia de un survival. Cuidado, ¿eh? Locura. Buah, súper dinámico, ¿eh? ¡Ahí, qué susto! Capachao. ¡El tanque, el tanque! No me lo puedo. Es que en este juego hay tanques. Recordad que en este juego hay tanques. Y helicópteros y... Y alienígenas. Hostia, por fin. Dios mío de mi putísima vida. Vámonos, tío. Y gente fea. Dios mío de mi puta vida. Dios mío de mi puta vida. Eh, niño esa boca. No me puedo creer yo esto, tío. Ahí están. Los veo. Los veo, los veo. Hi, guys. Dios, el pic. El pic del directo, ¿eh? Está asustado al guiri, ¿eh? Está rayado, está rayado. Quítate la lanza. Es el normal. Este es el guiri, ¿eh? Saluda. ¿Por qué se pone el cuchillo y no habla? ¿Por qué nadie me contesta? Confía, confía. Bien, bien. No hemos ganado su confianza. A que se la lia de yo, Juan. Rajoy, por detrás. Este es el pic, ¿eh? Le damos bien rico. Sí, dale, coño. Y falla, tío. ¿Voleadoras? What the fuck. ¡Buena! Le ha tirado sin darle. Dios. Increíble. Y me lo llevo yo todo. Guapísimo. Va a ir traicionando a sus aliados. Muy bien. Muy bien, Juan. ¡Rajoy, ayúdame! ¡Rajoy, a por el sí soy! Se le envuelven en contra. ¡Grande, Rajoy! ¡Dale, dale! ¡Dios, buenísima, Rajoy! Quédate tú en loot. Quédate tú en loot. Quédate tú en loot. Ya te mato yo. Si Rajoy gana este juego, es bien lamentable. Y sale huyendo. Vaya, vaya tela. ¡Te he baiteado! ¿Quién me ha dado? ¿Quién me ha dado? Rajoy, revivíeme, por favor. Para terminar el directo, revivíeme. Acabo de decir, bueno, chaval, me piro a cagar. Vaya, vaya tela, 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 vaya telita, vaya tela. Vaya telita, ¿qué os parece, chavales? Al final, cualquier juego se ha demostrado que, por muy mierda que sea, si hay un buen streamer detrás, puede parecer divertido. Eso lo estamos comprobando, tanto con Nexus como con Jojoan. al final The Front se va a convertir en un juego meme, o sea, se está convirtiendo yo creo, y si no arreglan todos los fallos que tienen, pues seguirá siendo un juego meme, y ojalá lo arreglen y sea un buen juego, lo que sea ¿Qué os ha parecido a vosotros, chavales? Espero que os haya gustado y así dejad un buen like, suscribiros si no lo estáis, no olvidéis de activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!